¡Listo! 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 ¡Gracias! 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 y luego que a qué va a servir de todo eso pues todavía hay que recortarle el borde y van a poner un soporte de madera de MDF yo creo ¿cómo? de MDF ¿de qué? MDF es una madera la María Magdalena se llama puede ser como santos martiros yo no sé por qué, lo veo muy bíblico ¿muy qué? lo veo muy bíblico me hace pensar en Pasolini no sé por qué pura muerte no sé por qué